Buen día, yo hablando. Bueno, primero y principal, esto creo que es algo que lo tenemos que dejar bien en claro. El Departamento Ejecutivo no clausura nada porque no está dentro de nuestras facultades de emitir órdenes de clausura, sino que esto se realiza desde el Tribunal de Faltas, que tiene una jueza a cargo, y en un sistema en donde existe la separación de poderes, el Tribunal de Faltas funciona como un órgano autónomo en el Departamento Ejecutivo Municipal. Por lo tanto, ese tipo de decisiones no las toma el Intendente, ni el Secretario de Gobierno, ni ningún otro funcionario del DEM. En segundo lugar, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, y como le manifiesta el Príncipe de la Reunión al Presidente de la Cooperativa, nosotros contamos con un plantel de profesionales en seguridad y higiene, que lo ponemos a su disposición a efecto de que el lugar trabaje de la mejor manera posible. Es cierto que el año pasado, en el mes de abril y en el mes de febrero de este año, hubo denuncias de los vecinos del barrio en donde está funcionando la cooperativa respecto a las condiciones de higiene del lugar y el riesgo que ello implicaba para la salud de los vecinos que viven ahí. Nosotros, a raíz de la primera denuncia que recibimos, pedimos vía asesoría letrada a la Secretaría de Ambiente de la provincia la realización de una auditoría para que informen cuáles son las condiciones en las que se encuentra el lugar amén de las inspecciones que nosotros enviamos desde tanto una inspección eléctrica, una inspección edilicia y una inspección que se realizó desde el área de bromatología. En todos los casos, los informes dicen que hay ciertos puntos a mejorar, nada que no sea salvable, pero que son puntos que es necesario que se subsanen para que el lugar esté trabajando bajo la menor cantidad de riesgos posible. El informe de la Secretaría de Ambiente de la provincia dice que necesitan un informe realizado por un profesional de seguridad y medio ambiente, que por lo que me manifiesta el presidente de la cooperativa, ya se ha estado avanzando y eso se encuentra en proceso, nos van a hacer legar lo que haya hasta el momento y a su vez van a recibir capacitación por parte de la Universidad Tecnológica Nacional acerca de la autoprotección contra incendios y, si no me equivoco, control de vectores. Bueno, estamos a la espera también de que todas estas cosas se vayan llevando. Creo que esto es un proceso que se tiene que dar de manera progresiva. No podemos esperar que de la noche a la mañana todos los puntos estén subsanados, pero sí mostrar avance. En lo que a nosotros ya expecta, vamos a firmar un acta de esta reunión y vamos a hacerle llegar también al Tribunal de Falta toda la documentación que posee el Departamento Ejecutivo que ha ido presentando la cooperativa en la medida que nosotros la hemos ido pidiendo a efecto de que desde el Tribunal de Falta se reconsidere esta situación de clausura en la que se encuentra la cooperativa. Creo que también por parte nuestra, y así lo manifestó el Intendente en su momento, en diversas reuniones que mantuvo el año pasado con el señor Raúl Martínez, el asesoramiento por parte de la Universidad Nacional de Coro, él les hizo llegar el ofrecimiento por parte del ex rector Francisco Tamarín. La respuesta que se obtuvo en ese momento es que no necesitaban de ese asesoramiento, que simplemente lo que necesitaban era la búsqueda de un taller lleno. Bueno, vamos a tratar de buscar un taller lleno en conjunto, si es que lo hay por parte de que esté dentro del patrimonio municipal y que se adecue a las necesidades que ellos manifiestan. Secretario, la clausura es una consecuencia. Se han producido hechos anteriores a que la respectiva jueza tome este tipo de determinación. La cooperativa cumplió con todos los requisitos que en este caso plantea la municipalidad y la misma tenemos entendido que no posee la habilitación definitiva. ¿Se trata de una habilitación precaria la que se otorgó? A ver, nunca hubo una habilitación. ¿Por qué? Porque el lugar está funcionando en un lugar dentro del casco urbano y no puede funcionar ese tipo de establecimientos dentro del casco urbano. Entonces, por más que se cumplan con todos los requisitos que uno vaya marcando desde el estado municipal, la habilitación nunca va a estar porque no se puede habilitar el lugar por una cuestión de residencia. No, lo cierto es que no se han cumplido con todos los... ¿Perdón, no van a otorgar una autorización precaria, secretario? Lo que podamos... Nosotros lo que hemos otorgado hace un año atrás, que yo he firmado ese papel, es una constancia de que se están haciendo los trámites para obtener una habilitación. Lo que no permite es que se habilite el negocio como tal. Exactamente, no dice de que el lugar está habilitado, ni es una habilitación precaria. Como le digo, por la ubicación del lugar no pueden obtener un cartón de habilitación. ¿Qué fue lo que al señor Raúl Martínez le dije en aquel entonces? Si bien nosotros no podemos expedir un cartón de habilitación, vamos a tratar que mientras estén ahí, se trabaje de la mejor manera posible. Y por eso es que nosotros enviamos inspecciones de parte de la oficina de habilitación, en lo cual elaboraron un informe. Esos puntos, entiendo, no se han cumplido, porque tienen que ver con cuestiones de instalación de cartelería de seguridad, que tienen que ver con la instalación de matafuegos y la prevención contra incendios. Yo pregunté recién si había un plan y un plan de evacuación del edificio y me dicen de que eso es parte de lo que está en proceso, parte de esa consultora de medio ambiente que la cooperativa ha contratado. Y bueno, son puntos que los iremos subsanando. Por supuesto que nosotros, como le dije, estamos predispuestos a colaborar en lo que se pueda para seguir avanzando. Pero mientras esté dentro del casco céntrico, la cooperativa no puede obtener una habilitación. Pero bueno, hay una cuestión que es legal, que creo que necesita en este momento de una solución política, que es la de ir avanzando en la medida en que nos den las posibilidades para que todos estos puntos se vayan subsanando. Y mientras esté la cooperativa, que como ellos vienen manifestados desde un comienzo, están ahí de paso, porque la realidad es que el lugar es chico y la cooperativa no puede seguir creciendo porque necesitan más espacio físico, hasta tanto se instalen en otro lugar, la cooperativa pueda cumplir con las normas mínimas de seguridad y higiene que la ley solicita. ¿Algo más que agregar, secretario? Sí, nuevamente, dejar en claro que no ha sido el Departamento Ejecutivo quien ordenó la clausura de la cooperativa. Para esto hay un juzgado de falta, las órdenes emanan desde ahí y no por una cuestión de directivas del Departamento Ejecutivo, sino que es un órgano autónomo que ante las diversas, según manifiestan desde el Tribunal de Falta, irregularidades que se han ido detectando en ese lugar, se libró la orden de clausura. Pero bueno, no hemos sido nosotros. Entiendo, ahí he visto que había un comunicado en donde nos responsabilizaban al Intendente y a mí por esto, la verdad que eso no es cierto. Nosotros no mandamos a clausurar nada. De hecho, tampoco estaríamos reunidos tratando de encontrar una solución para enviar toda esta documentación al Tribunal de Falta si estuviese dentro del ánimo nuestro de que ese lugar no funcione. Muchísimas gracias.